¿Qué es el fenómeno de las ideologías? ¿Cuáles tienen que ser las reglas compartidas y demás? El problema es que cuando uno analiza cómo funcionan estos regímenes populistas y cómo funciona la ideología populista desde el punto de vista conceptual, el resultado es directamente el contrario. ¿Qué tiene que pasar para que un ciudadano pueda elegir entre distintas opciones políticas? Bueno, una cosa que tiene que pasar, por ejemplo, es que tiene que haber cierto grado de amistad cívica. Yo tengo que poder confiar en los demás, tengo que poder ver a los que piensan distintos, como con ciudadanos honestos, que tienen un punto de vista diferente, y por consiguiente tengo que estar abierto a sus ideas. Otra cosa que tiene que pasar es que no tiene que haber dogmatismo en la vida pública. Si yo creo que hay una única verdad, y que es una especie de verdad revelada, y que todo lo demás es mentira, falsedad o engaño, más que adoptar o elegir un sistema de ideas, lo que estoy haciendo es ratificar o reivindicar fanáticamente un conjunto de creencias que son invulnerables a la crítica. Y finalmente lo que tiene que haber son instituciones democráticas representativas que funcionen de manera más o menos decente, porque son esas las instituciones que canalizan los distintos puntos de vista y los que permiten que la gente, escuchando los debates de sus representantes, se forme sus propias ideas al respecto. El populismo significa una negación de estas condiciones. La idea fundamental del populismo es que la política es una actividad marcada por un enfrentamiento entre adversarios o enemigos, y no hay ningún diálogo posible entre esos dos bandos. No hay ideas que intercambiar, son dos proyectos de país y dos visiones del mundo completamente irreconciliables. La militancia reemplaza el debate de ideas, la militancia entendida como la lucha por la imposición de las propias ideas, y si uno ve las cosas desde esta perspectiva, ya la verdad que no hay nada que elegir. No hay ninguna posibilidad real para los ciudadanos de elegir entre proyectos políticos alternativos. Hay simplemente un proyecto político que es el correcto y que es el verdadero, y del otro lado hay una banda de cretinos y de mentirosos que tratan de conservar y preservar sus privilegios. Creo que en Argentina hay elementos, importantes elementos de populismo. Me parece incluso que la agenda del kirchnerismo implicaba un viraje mucho mayor hacia el populismo y que fueron factores que están vinculados con nuestra cultura pública política y con la existencia de una clase media muy robusta, los que impidieron que esa agenda populista avanzara más.